Bueno, es un placer, bueno, estamos acompañadas por Sol Bonelli, bienvenida, ya está aquí en cámara con nosotros. Es un placer anunciar que la televisión pública argentina está estrenando esta misma noche a las 22 una serie llamada Brother, que es la primera serie que se dedica al hip hop en toda Latinoamérica. Y vamos a estar hablando con dos de sus protagonistas, pero antes compartimos el trailer. ¿Cuánto tiempo piensas quedarse? No sé, unos días. ¿Cuántos? Así que estás parando en lo de patria, al lado del tri. ¿El tri? Pero la vieja de mierda, ¿debís vos? Sí, mi abuela. Yo grabo ahí. No sé si hago rap. ¿Rapias? Sí. ¿A ti sientes tener? No. El tuyo es el verde. Esa es la que manejaba tu abuelo. Es el código de las batallas. Todos se barren entre todos. No te podés cagar a piñas. ¿Qué onda, perro? ¿Sabes dónde para el gil ese? ¿Está parando en un viaje? ¿Qué? ¿Qué? ¿Más callejero que mi perro? No quiero ataduras, mucho menos encierro. Lo voy a seguir haciendo químico hasta el día de mi entierro. Y no les bajo la mirada, aunque me apunten con un fierro. Fue la necesidad, boludo. Esa necesidad que teníamos de grabar, de hacer nuestra música, de no depender de nadie, para nosotros es un templo. El tiempo es una ilusión. O son chorros, o narcotraficantes o las ropas o se juntan. Son músicos, son músicos. Eso no es música. ¿Se murió? No, 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 no. ¡Ahora! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Viva la cara! 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 Estoy buscando un amiguito. ¡Clan le llama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¿Está todo bien, amigo? Bienvenido al tri. ¡Brother, brother, brother, brother! ¡Tiqui, tiqui, tic! ¡Tix, tix, tix, tix! ¿Dónde estás, mamá? ¡Voy por mi family! ¡Ja, ja, ja, ja! Fantástico. ¿Qué ganas de verlo esta noche a las 22 en la Televisión Pública Argentina? al estreno. Bienvenidos, Rebeca Flores. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Andy Borostiaga, bienvenido. Gracias por venir a ambos. Están muy contentos, ¿no? Sí, ansiosos. Muy. No vemos la hora. Ya mucho trabajo. Bueno, vos mucho más. Yo llegué un poco más a su último momento, pero ellos ya venían de hace ya dos años trabajando con la serie. Dos años de trabajo con la serie desde que se gestó hasta que hoy se hace realidad en el aire. Yo soy parte de la serie desde que era una idea. Entonces, desde que era una idea hasta que finalmente ahora estamos por estrenar la serie. Es como un delirio. No lo puedo creer. Bueno, con Sol vamos a ir charlando con ustedes, haciéndoles preguntas. Sol tenía algunas preguntas también para Rebeca. Así que avanzamos. Bueno, este es género del hip hop. Quería preguntarte a vos, Rebeca, ¿cuál fue tu recorrido? Porque nació el género como dentro de un espacio, digamos, en la calle medio de y para hombres. Un espacio que la calle siempre históricamente de varones. y cómo fue tu recorrido siendo mujer, siendo rapera, porque bueno, acá Andy es actor, pero Rebeca tiene todo un recorrido en este género y es una de las representantes de toda Latinoamérica. Tenemos acá una de las cinco, una de las top five de representantes del hip hop. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cuáles fueron tus maestras, sabiendo tan pocas en el género? Yo empecé bailando hip hop. Soy bailarina. Bailo desde los tres años. Me metí en el mundo del hip hop a los 15, 16 años. Empecé a formarme en diferentes estilos, a meterme en la cultura, a ver videos, películas, a juntarme en la calle con la gente que entrenaba, a meterme en competencias. Yo soy de Mar del Plata, llegué a la ciudad de Buenos Aires gracias a una beca que me dieron en un instructorado de ritmos urbanos, donde pude aprender un montón más sobre cada estilo del hip hop y sobre la historia y demás. Soy cantante también. Soy cantante también y primero empecé a componer canciones y de repente estaba rapeando, porque me gusta, digamos, el mismo género, o sea, también de gustarme de bailar y de escuchar la música, además, me llevó a querer hacerlo también. Y bueno, fue un recorrido, todavía estamos en ese recorrido. Me quiero sumar a la pregunta de Sol para de alguna manera ir como funcionando lo que ocurre entre cada uno de ustedes y todos los demás protagonistas, entendiendo que también para la Argentina todo esto es un movimiento muy nuevo. A pesar de que tiene muchísimos años en el mundo, para la Argentina ha sido como un gran boom en los últimos años y no demasiados, cinco y estoy diciendo demasiados, con grandes estrellas, mega estrellas. ¿Cómo conviven ustedes con eso? Digo, hombres, mujeres, todos los géneros. Bueno, como vos decís, esto viene ya de hace rato, si no fuera por estos referentes como Núcleo, por ejemplo, que vienen desde hace más de diez años metiéndole a la cultura, nosotros no podríamos estar acá. Así que es un golazo lo que está pasando, digo, está llegando más por el lado del trap, quizás, que música urbana en general, quizás no tanto hip hop, pero esto es lo que nos abre la puerta para que podamos, justamente la gente empieza a escuchar nuevas melodías, nuevos estilos y esté abierto a escuchar este género tan hermoso que es el hip hop. Y además, yo creo que, digo, escuchando lo que hablaban antes, que tiene mucho que ver también con la adolescencia y con... A mí lo que me fascina de esta expresión artística tiene que ver con que no necesitas de nada para poder ponerte a crear desde la creatividad, desde la presencia, desde la improvisación. Y eso es algo que es muy mágico porque digo, yo soy actor y yo me di cuenta que quería hacerlo y descubrí esa vocación cuando tenía 15 años. Pero entiendo también que hay muchas chicas y muchos chicos que no encuentran una vocación artística y siguen un recorrido de ir a la universidad, de ir a hacer cosas que están como quizás... Claro, el deber ser. Y dejan de lado cualquier expresión artística que para mí es como lo más sano que puede existir para ser feliz. Sanar para todo, para crecer. Yo, Rebeca, te quería preguntar cómo, bueno, históricamente referentes del hip hop o del trap varones tienen en sus producciones audiovisuales a la mujer siempre estuvo como un objeto sexual, ¿no? Tengo entendido que vos escribís y dirigís tus propios videoclips. Me parece, primero eso, espectacular. Y bueno, ¿qué posicionamiento tenés vos como mujer en este género, en este mundo, con respecto a esto, no? Digo, la mujer ahí siempre estuvo como objeto sexual y ahora estás vos protagonizando, digamos, como compositora y autora de... Para mí es siempre, desde el principio fue muy importante el hecho de que el video vaya de la mano con lo que yo quiero comunicar. Digo, es una obra completa, desde la canción, desde la música, la letra, hasta el video y lo que transmitís en el video. Entonces siempre fue muy importante para mí eso. Al principio quizás era más improvisado, en el momento íbamos improvisando, después ya empecé como a guionar de a poco un poco más y las últimas producciones ya fueron con guiones súper profesionales y como dirigiendo detrás de la cámara y después poniéndome yo también del lado artista también. Y es una experiencia hermosa. Ahora quiero ya delegar, ya estoy delegando, de hecho. También es una necesidad. Digo, no había presupuesto y había muchas ganas y había talento y había equipo, entonces lo hicimos. Y me di rosca, aprendí a editar, aprendí a, no sé, un poco de todo y... Multirol. Claro, ni hablar. ¿Qué piensan que Brother le puede dar a los y las adolescentes que van a estar seguramente esta noche prendidos viendo en la pantalla de la televisión pública argentina? Para mí Brother trata sobre la expresión artística, sobre ponerse a hacer música, sobre lo que conlleva eso en diferentes barrios del conurbano, en particular en la serie nuestra, todo se centra en Temperley. Pero que la serie, digo, uno está quizá acostumbrado cuando habla de barrios del conurbano a ver cosas más que tienen que ver con la acción, con los tiros, con matar. Claro, con la marginalidad, digamos. Tal cual. Y lo que para mí tiene de mágico esta serie, que para mí está llena de magia, es que justamente habla de otra cosa. O sea, habla de conflictos entre vecinos, pero conflictos comunes. Y lo que más rescato y lo que más me fascina de ser parte de esto es que es muy real, es muy auténtico. Yo soy de Berazategui. Claro, te vas a identificar rápidamente si... Te identificas, o sea, al menos como el pueblo, la gente, digo, es como que sucede. Vos lo ves y para mí es algo que me orgullese un montón y muy natural. Estamos sobre el minuto final del programa, quiero que Sol haga una pregunta más y después vamos a cerrar con un poquito de música. Sí, con Rebeca, dale. No, bueno, me cuestionaba también como compositora si hay algo de la realidad que te inspire, que es lo que te mueva a componer. Y hablar siempre, la realidad es la experiencia propia, siempre compongo desde ahí, ¿no? Siendo mujer, habiendo nacido en este mundo patriarcal y con experiencias que todas tenemos y más o menos empoderada, siempre tratando de transmitir lo real, lo que siento realmente y para depurar también lo que uno tiene adentro. Gracias a ambos por haber venido. Bueno, de las letras vamos a estar escuchando mucho. Hay que escucharla en el canal de YouTube. Gracias a Sol también. Gracias a ambos. Y un poquito de Rebeca para irnos. Dale, nos vamos. Un poquito a capela de una de las letritas que son de Brother y es para las mujeres, así que lo voy a dedicar. Hermanas, tómense las manos. Dejen de creer que nos odiamos y que fuimos prisioneras y tenemos que soltarlo. Que nadie diga que no podemos lograrlo. Somos muchas y por muchas. Es que muchas protestamos. Es que el mundo está mal porque nadie lo ve. Odio no se cura con odio, se cura con fe. Amor del bueno como nosotras traemos. En forma de ritmo y poesía. Algunas melodías llenas de melancolía. Versos fuertes como un trueno. Veneno del bueno. Talento para escribir. Esto es lo que vendemos. Muchas cosas que decir. Lo que quiero transmitir es que nos tenemos que unir. Nos están deshumanizando y no lo vemos. Cuando hablen nuestros ojos no hará más falta que hablemos. Gracias.